Jugo Detox para bajar 5 kilos desintoxicando el organismo ¿Sabías que existe un jugo detox que te ayudará a eliminar las toxinas de tu cuerpo, depurarlo y no solo eso, sino bajar de peso? Hoy te traigo esta combinación líquida que ayuda no solo a hidratar el cuerpo, sino también a mejorar el metabolismo, además de desinflamar y desintoxicar el organismo en general. Batido de piña y jengibre Así como lo oyes, este batido te ayudará a perder peso porque sus ingredientes son bajos en calorías, pero están cargados de nutrientes. Veamos la preparación. Solo necesitas 3 rodajas de piña natural y un trozo de jengibre. Primero pelaremos la piña y cortaremos en trozos pequeños, luego rallaremos el jengibre. ¡Listo! Ahora los llevamos a la licuadora. Licuamos muy bien y listo. Lo ideal es tomarlo por 3 semanas, antes de cada comida. La piña posee propiedades antiinflamatorias, diuréticas y desintoxicantes, las cuales te ayudarán no solo a bajar de peso, sino a eliminar los líquidos retenidos de tu cuerpo. Ahora bien, el complemento ideal será el jengibre, siendo este el principal ingrediente para acelerar el metabolismo y quemar con ello la grasa acumulada. Además de tener algunos otros beneficios como contribuir a la pérdida de apetito, mejorar la digestión, prevenir accidentes cardiovasculares, así como elevar las defensas. Recuerda que nada es magia y todo debe ir acompañado de ejercicio y una buena alimentación. Si te gustó este video déjame una piñita en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final. Dale like al video y recuerda que todos los días subimos mucho contenido para ti. Nos vemos, Dios te bendiga.